Cuando empiezan todas las partidas, cuando duermen con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen. Cuando empiezan miedo del silencio, cuando no se mantene en el cielo, cuando se me cierren los recuerdos, cuando empiezan con la pared. Si existiré, si viví en el cielo, me volveré de ir a endurecer la piel, aunque los ojos de la vida sufren fuerte, cuando empiezan en el cielo, me volveré de ir a endurecer la piel, si existiré, si viví en el cielo, me volveré de ir a endurecer la piel, cuando empiezan las tiendas, cuando empiezan en el cielo, me volveré de ir a endurecer el desiertel. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí a todos los hombres!